Pero ya no se van a seguir mamando el gobierno, no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Ella es la diputada de Morena Patricia Armendariz y ella quiere ser gobernadora de Chiapas. Este 25 de septiembre se inscribió para el proceso que hará su partido en Chiapas para definir su coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Así lo anunció. Queridas amigas, queridos amigos chiapanecos, soy Patricia Armendariz, subdiputada federal. Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la coordinación en Chiapas en defensa de la Cuarta Transformación porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Patricia Armendariz es una empresaria y política que ha desfilado por diversos partidos políticos. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue priista y colaboró en la Secretaría de Hacienda. En 1994 como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ocurrió la crisis económica en el país. En el 2009, del PRI saltó al PAN y ahí fue diputada por Comitán. Cuando el PAN perdió el poder, Armendariz se salió y se refugió en Morena, en donde obtuvo una diputación plurinominal en 2021. Ahora busca a la gubernatura de Chiapas y a sus contrincantes. Les pidió que no haya insultos. Pero quiero pedirles un favor a mis queridos competidores en esta contienda. Recordemos que la instrucción de Claudio Sheinbaum es unidad. Vamos a trabajar todo este tiempo para la continuidad de la Cuarta Transformación, no para ser gobernadores, no para hacer nada, es para la continuidad de la Cuarta Transformación. Al segundo piso de mayor profundización. No podemos, no podemos insultarnos entre nosotros, no podemos hacer guerra sucia. La política en Chiapas, me he dado cuenta, es verdaderamente sucia. Se acostumbran inmediatamente a comenzar con denostaciones, con manifestaciones de odio. Insultos, que no dudó en lanzar en contra de la Candones en una reunión, donde le recriminó por la falta de resultados en la realización de proyectos, cuyo audio se difundió en abril de este año. Para lograr su objetivo, de posicionarse y lograr coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, se ha publicitado en todo el Estado, con espectaculares que violan el artículo 134 de la Constitución, donde les prohíbe a servidores públicos usar imágenes y nombres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Escúchame, te tengo, te tengo, te tengo abogado durante dos años pagado por mí. Escúchame, te tengo, te tengo abogado durante dos años pagado por mí. Escúchame, te tengo, te tengo abogado durante dos años pagado por mí. Escúchame, te tengo. Escúchame, te tengo. Escúchame, te hoña.